¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenas noches, queridas y amigas y amigos! ¡Aquí estamos! ¡Especial Famoso del Banco de Palabra! Seguimos jugando en roscos con amigas y amigos. Y hoy no nos para nadie. Dos grandes jugadores del programa se vienen a enfrentar. Han tenido tardes y noches épicas en pasapalabra. ¿Podrán hacerlo de vuelta? Veremos. Presentamos a ella. ¡Un fuerte aplauso para Maggie Bravi! ¡Bravo! 23 respuestas correctas, dos errores. Y viene a superar su actuación. Y va a estar jugando junto a Maca, Rinaldi y Rodri Cajón. ¡Uh! Y nos vamos al equipo naranja. ¡Mírenlo! 23 respuestas correctas, dos errores. Un tótem lleno de conocimiento. Un fuerte aplauso para el señor Martín Galaván. ¡Bravo! 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 Arrancamos a jugar y nos metemos de lleno en el programa. Bueno, atención. ¿Tengo o tango? O tango, tengo. Tengo, tango, tango, tengo. Tengo, tango. Chicos, ¿qué hacemos? Tango, cero. Entonces, tengo. Y tengo. Tengo. Y vamos con tengo. Tengo. Tengo la sensación que hay muchas películas que en su título llevan la palabra hombre. Seguramente sea así por lo pronto en estas Palabras Cruzadas van a tener que completar solo nueve de ellas. Ok. Ok. Películas que tiene la palabra. Películas. Sí. Vamos. Ahí tenemos el juego en pantalla. A ver. Ya. Película Argentina de 2009 protagonizada por Daniel Araos. El hombre de al... Lado. Muy bien. En 1999, Robin Williams interpretaba a un robot doméstico. El hombre... Bicentenario. Eliseo Zubiela dirigió este film de 1987 sobre un paciente psiquiátrico que dice ser un alien. Hombre mirando al... Sudeste. Muy bien. En 2010, a Benicio del Toro le salen pelos, colmillos y rabo cuando sale a la luna llena. El hombre... Lobo. En la película del año 2000, Kevin Bacon logra hacerse invisible en el hombre sin... ¿Sombrero? Ay, casi. Maggie. Sombra. Fin de 1980. Maggie, Anthony Hopkins descubre a un miembro del circo con el rostro deformado. El hombre... El hombre elefante. Muy bien. 2004, en Cell Washington se pone la piel de un acalorado ex agente de la CIA. Hombre en... Hombre de llamas. No es pistolero, pero la peli de 1985... Hombre del zapato rojo. Muy bien. Tuvo que llegar al 2013 para que la película de Superman no incluya su nombre y se llame el hombre de... De acero. En la película del año 2000... Sombra. Bah. Vamos, vamos, vamos. Vamos, eh. Vamos, eh. No puedo decir... Vos traes el pochoclo porque las chicas hoy... Yo hago el pochoclo que ellas jueguen. Sí, no, terrible las chicas. La pregunta es... Hernán, Rodri, Martillo... ¿Son tangueros? Yo sí. Palabras cruzadas. Vamos a tener que encontrar, mediante pistas, el título de reconocidos tangos. Bueno. Ok. Vamos. Vamos, Rodri. Ahora tenemos que hacer un noya en pantalla. ¿Qué haces, Rodri? Ahí estamos. ¿Estás a full o no? Estoy a full. ¿Echo un demonio? No, bueno, tranquilo. A full, tranquilo. Vamos. Sí. ¿Listo? Sí. Gracias. Ya. Este tango tiene nombre de alimento. Sin él sería imposible preparar la humita. ¿Él? ¿Con qué se prepara la humita? Choclo. Ahí está. Se hicieron famosos y el estrellato les hizo perder la estabilidad. En el barrio los llamaban los... Paso. Martín Cho. He-Man extraña mucho a su hermana. Se lo escucha penar por los pasillos del castillo. Gira. Muy bien. Quiero cerrar el bar y este cliente me sigue pidiendo tragos. Me voy a poner firme y le voy a pedir a dar la última. Curda. No. Pensé que estaba insano, pero no. Mi oveja canta tangos. Lo escuché entonando balada para un... Loco. Muy bien. El severo maestro dijo saquen una hoja. Obligo. Muy bien. Cada vez que vuelvo a Mar del Plata, recuerdo aquellos veranos con los abuelos y me agarran unas... Nostalgias. Aprobé con un 10. Como soy un loco terrible, me voy a comprar una sidra así. Emborracho. Mi hijito no se quería dormir y manda. Le dije chau al suelito. Tonino. Se hicieron famosos y el estrellato les hizo perder la estabilidad. En el barrio lo llaman los... Galeado. Quiero cerrar el barrio. Opa. Vamos. ¡Casiari! 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 ¡Qué displicencia la de Casiari! No me dejaban ni leer. Para ustedes en sus casas, bueno. Jugaron con las respuestas correctas de Casiari. Y nos salvó del papelón, ¿no? Bueno, resultados parciales. Complen el juego. La verdad que muy bien. Nueve segundos por acá con los equipos. Y ahora a sumar muchos segundos. Me preocupan un poco las categorías. ¿Cuáles serán en este Tutti Frutti? ¡Se ríe! ¿De qué te reí? Ya se ríen las categorías. ¡Estás sentado! ¡Aplauda al equipo de guiones! ¡Los aplaudó! Atención. Categorías para el equipo azul. Me encanta. De noche, Maggie Bravi tiende a... Corté cuando supe que vivía con la... Mi sauna se llama gotas de... Qué miedo me da. Suelo sacarme selfies en el... Ahí va Maggie Bravi. Ahí voy yo. A la noche, la sauna ese. Vamos. Atención, eh. Macarena. A ver, dale. Con la M, de noche, Maggie Bravi tiende a... Menear. Corté cuando supe que vivía con la... Mi sauna se llama gotas de... Mimos. Suelo sacarme selfies en el... Ay, pasa palabra. Con la C, de noche, Maggie Bravi tiende a... Correr. Corté cuando supe que vivía con la... Comadre. Mi sauna se llama gotas de... Ay, caracol. Suelo sacarme selfies en el... Eh, en el casino. Con la S, de noche, Maggie Bravi tiende a... Salir. Corté cuando supe que vivía con la... Cobrina. Mi sauna se llama gotas de... Sal. Suelo sacarme selfies en el... Sal. Vos te has sacado selfies en todos lados. Con la E, de noche, Maggie Bravi tiende a... Enfermar. Ay, con él. Corté cuando supe que vivía con la... Enfermera. Mi sauna se llama gotas de... Elefante. Suelo sacarme selfies en el... Edificio. Con la A, de noche, Maggie Bravi tiende a... Atender. Ah, bueno. Corté cuando supe que vivía con la... Amiga. Mi sauna se llama gotas de... Aleli. Suelo sacarme selfies en el... Ah... Ay, pasa palabra. Con la M, suelo sacarme selfies en el... Pasa palabra. Museo. 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 Operación en el auto. En el auto. Asensor. Bueno, bueno. Bueno. Fue bastante bien. ¿Menea a Maggie a la noche? Sí, obvio. ¿Corre? Puede ser, poco. ¿Sale? Obvio. ¿Enferma? No. ¿Atiende? No. ¿Lo dijiste vos? Sí, pero porque fue la primera que me viene a la cabeza. Bueno, tenés el teléfono. Sí, un Zoom de baile también puede ser a la noche, pero no, no, no pasó. ¿Tiramos mal enfermar y atender, entonces? Enfermar a la noche es como re triste. Escuchá. Pero, ¿te te la doy por bien? No, 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 todo da lo por bien. Pero, ¿entonces cuándo te... ¿Qué, qué? Claro, me enfermo todo el día y entonces a la noche se mantiene estar enferma. Y atender, atender el teléfono, claramente, o una llamada por Zoom. Ok, perfecto. Escuchame. ¿Gotas de caracol? Sí, la baba de caracol. Sí, ¿cómo que no? Vos no sabés lo que transpiran los elefantes, además. La baba. ¿Y el elefante? Transpira un montón. Sí, ojo. Sí. Sí, ya está. ¿La justificó? Gotas de elefantes. Está perfecto. ¿Sabés lo que transpiran los elefantes? ¿Cómo? Exactamente. 17 de 20. ¡Wow! No voy al Zaguán. Me fijé ahí. No, sí, pero no importa. ¿Qué tiene? Ah. Podría haber sido en el sillón, en el solarium, en el suelo, en el sobre. En el sobre. Sí, las justificaciones. Por la cama. Bueno, atención ahora, ¿eh? A ver. Categorías. A ver. Martín Garabal lo probó y le gustó. Bueno. Todo. Es así. Abilítense a todo, ¿eh? Acá se vale todo. El nuevo tema de Madonna habla de la... Ok. Soñé que tenía una mansión en una ciudad, un país, una localidad. Bien. Siempre una sola palabra. Y no veo a la reina Isabel en un... Ok. Ah, qué difícil. Es como pedir la maría que se come el 160 clay, porque no va a suceder. Vamos. Vamos a jugar. Bien. Bien. No digas lo primero, se te viene a la mente. Y pero todo sea por sumar, como dicen acá, entonces hay que sumar. Atención. Con la P, Martín Garabal lo probó y le gustó. Pino. El nuevo tema de Madonna habla de la... Pasión. Soñé que tenía una mansión en dónde. Valencia. No veo a la reina Isabel en un... Pelotero. Con la B larga. Martín Garabal lo probó y le gustó. Eh... Valde. El nuevo tema de Madonna habla de la... Bol... Soñé que tenía una mansión en dónde. Bulgaria. No veo a la reina Isabel en un... Barrio. Con la C, Martín Garabal lo probó y le gustó... Caramelos. Caramelo. Ahí está. El nuevo tema de Madonna habla de la... Concientización. Soñé que tenía una mansión en... Caballito. No veo a la reina Isabel en un... Caballito. No, tenés que cambiar, no vale lo mismo. Caballo. Ahí va. Con la G, Martín Garabal lo probó y le gustó. Garbanzos. Garbanzo. Garbanzo. El nuevo tema de Madonna habla de la... Gerontofobia. Soñé que tenía una mansión en... Galvez. No veo a la reina Isabel en un... Galgo. Con la M, Martín Garabal lo probó y le gustó. Miranesa. Ah, no. El nuevo tema de Madonna habla de la... Masturbación. Soñé que tenía una mansión en dónde. Mongolia. No veo la reina Isabel en un... Ah. Ah. Muy bien. Pero el balde. El pino. Perdón. Ah, perdón. No, perdón. Terrible, Madonna, ¿eh? No deja un solo tema afuera, por las dudas. Está perfecto. Madonna habla de muchos temas. De todo eso habla. Bueno, Martín Garabal probó pino. Sí. Probaste pino. Sí, y me gustó. ¿Cómo es la categoría? Probá. ¿Sí? Era chico, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Probaste un balde? No, pero podría haber sido, tipo, vas de campamento y te dicen, pero ¿dónde están los sanitarios? ¿Un balde? Ahí está, está muy bien. No lo probó. Está muy bien, perfecto. Caramelo, Garbanzo, la milanesa no, porque es lógico. No, me equivoqué yo. Ahí está. El peor del equipo. ¿No veo a la reina Isabel en un galgo? Arriba de un galgo. Está perfecto, está muy bien. Al caballito un galgo. Podría ser, pero no la ve, claro, es lógico. No la veo, la verdad. Resultados 18 de 20. Toma arriba, toma arriba. Y tengo una noticia para Maggie Bravi. No, no lo hagas, ya sé cuál es la noticia. ¿Cuál es la noticia? Que nos van ganando por un punto. ¿Estás segura? ¿Querés pedir los resultados? Por favor, señor director, los resultados. Estos resultados parciales. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿No es? ¡Ah! 27 a 26. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. En dos juegos ya sacaron 27 y 26 segundos respectivamente. La verdad, muy pero muy bien, ¿eh? Vamos. Atención ahora porque ha llegado un momento mágico. Donde vamos a desplazarnos por esta gran escenografía de pasapalabra. Y vamos a jugar a las palabras actuadas. Bueno, ¿quién pasa a actuar? El mejor actor. ¡El ahora! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, eh! ¿Listo? ¡Listo! Cavar un pozo. Eh... Palear. Cavar una tumba. Eh... Barrer. Trapear. Trapo de piso. Trapear el piso. Eh... Limpiar el piso. Ahí está, muy bien. Una sola. ¿Tatuaje? Sí. Bien, 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 bien. Dos. ¿Soplar la armónica? No. Hamburguesa. Ah. Combo. Eh... ¿Estamos en otra o la misma? No en la misma. Combo. Eh... Cáspita. Pasapalabra acá, pasapalabra. Vamos a ver. Tres palabras. La segunda. La segunda. Viva. Peronismo. No. Victoria. Eh... Hippie. Hippie. No, eh. Hippie. No, no. Amor y paz. Amor y paz. Ahí va. Eso, eso, eso. ¿Conejo? Bien. Bien. Muy bien eso. Dos palabras. Pasapalabra. Una palabra chiquita. Dar, entregar. Levantar. Alzar. Pasapalabra. A ocho. Uh, dos. Vamos. La nueve, vamos. Torta, servil. Fís. Ah. Eran difíciles esas tres, eh. Fuente colgante. Y fuente colgante. Fuente colgante es muy complicado. Es imposible que la podamos decir. Fuente colgante. Flete. Flete también es imposible. Ah, fletera, ¿esto? Fletera, estaba subiendo un caballo. No ayudó el físico roll. Como que si yo pido un flete y viene Rodri y no pido. Está bien. ¿Tienen otro para mandarme, porfa? Está bien. Y tengo que bajar la cómoda de tu abuela. Sí, como... Bueno, podrás solo. El premio Consuelo también era difícil. Premio. No. Bien. Bueno, vos estás muy entrenado, Iván. Está, claro. Claro. Está muy bien. Está bien, igual. Bueno, cuatro respuestas correctas y una buena oportunidad para el equipo. Sí. A su equipo. Ah, bueno. Atención, mire el hombre. Vamos. Me pongo la 10. Mirá. Vamos, vamos. La va a romper. Ese cuerpito tallado por los dioses. Esculpido. Atención, eh. Cuando quieran, ¿eh? ¿Listo? Sí. Ya. Patear una pelota. Jugar al básquet. Jugar al... Sacar. ¿Qué es eso? Sí, pelota. Pelota de voley. Muy bien. Sí, sí, sí. Correr, carrera. Avión, despegar. Subirla, escalar la montaña. Mirá la palabra. Superman. Volar. Volar. Despegar. Vamos a volar. Vamos a volar. Tiene mil palabras. Dolor de panza. Manejar. Un auto. Conductor. Conductor de tele. Misión. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Elefante. Elefante. Trompa de elefante. Trompa de elefante. Muy bien. Caminar en círculos. Muy bien. Pirámide. En el corazón. ¿Qué llevas ahí? Iglesia. Pirámide. Illuminati. ¿Qué sé yo qué es eso? Pirámide. Pirámide de Cristo. Pirámide. Amoroso. Muy bien. Dolor de muela. Tirarse a la pileta. Zambullirse. Salto en largo. Salto en largo. Saltar. Saltar a la pileta. Salta al vacío. Muy bien. Salta al vacío. Paracaída. No, pero muchacho. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un pintor. Pintar. ¿Qué era? Pintar un cuadro. Es un maestro. Es un maestro. Es un maestro. Es un maestro. Me tengo que dedicar a la actuación. Por favor. Vamos. Yo soy indignado con puente colgante. No, no, no. Para caír. Vos estuviste muy bien igual. La verdad. Pero puente colgante. Pintar. 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 35, 31 segundos. Arriba el equipo azul. Y ahora sacamos los pulsadores. Vamos a la pista musical internacional. Bueno, vamos a ver cómo se les da esto. Vamos. Acá podemos alasear todo lo que quieran. Lo que venga, bueno. ¿Ok? Este es un temazo, ¿eh? Año 1995, primera pista. Lo escuchamos. Yo soy tu amigo fiel. ¿No es internacional esto? Ah, la te he cantado en inglés. Ponele palabras a eso. Ponele palabras a cualquiera de todo eso que canta. You want to be your friend. I want to be a friend Es esa, esa, ¿verdad? Ahí va ¿Viste? ¿Qué llorá? ¿Qué llorá? Váganlo, pero You got a friend to me Atención, eh Uy, qué tema este Vamos, Maggie A ver Porque ahora el equipo Maldad Naranja está arriba, me parece Qué maldad ¿Sabes mucho? Qué maldad Qué maldad ¿Por qué maldad? Porque metés presión si decís eso Y aparte sabe mucho de música, Maggie No Sí, mucho Es una genia No, no, no Mirá, con lo que hace Esa es la inversa No seas eso Danza Danza clásica Danza clásica Colón, todo Escuchó mil temas Actúa, sin éxito No, no, no No seas eso Mucha música de películas No, me están quemando Me están quemando Es imposible Que puedas ganar Va a todas las primeras de cine Es imposible que Martín Carabal pueda ganar Y el listo No, no Y el listado de Spotify que tiene es grosso No, no, no No se hace No hay manera No Voy a ver qué puedo hacer No, no, no Ni lo intento Ah, a verte Guau, Iván Iván, qué versátil Un pie, dale Hacete un pie Primera, segunda Iván, Dios Qué versátil, Dios Muy bien Muy bien Mirá, para los que decían que no tenía la ¡Ah, es la que te metiste! ¿Qué es la que te metiste? Ok Perdón, perdón, Maggie No empiezan Bien Sí Sí Me da bueno Un buen poquito Sí, sí, pero estás muy bien Estás muy bien Muy bien, Iván Ahí está ¡Epa! Y ahora la pierna ¿No? Manos arriba, manos arriba Mirá, mirá Ahí está No, no No, no No hacen así Muy bueno Muy bien No, pero me falta gente porque acá es acá Es acá Son con cuatro bailarinas así Claro, son cuatro Vení, Maggie No me dejes solo No me dejes solo No me dejes ahí Te falta el loco Vení, Iván Dale Vale masculino Bueno, ponga el tiqui, 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 tiqui Perdón, Julio Yo te ayudo Perdón, Maximiliano Ahí está A ver Somos el de la danza Ahí se transformó en un ballet ruso A la pierna, a la pierna Dale, a la pierna Ahora, antes Brazos arriba Los dos Segunda Y ahora hacemos un pie Subimos Y subimos una pierna Y mantenemos acá Ahí va Quieto Bien Un aplauso Toma Vení así esta, Maggie A ver si podés A ver Uy, ya me mato No Ya me quedé sin fuerza No, no, no Iván, por favor La cadera, Iván Por favor Claramente eso no puedo Porque vos me dís dos metros más Año Dos mil dos Primera pista Escuchemos No No, no No chupega Na, 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 na Onda, onda O la onda Onda, onda O la onda Onda, onda ¿Qué no? No No, 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 no Eso es lo tengo acá Mentira No Mentira, Iván ¿Cuál es, Martín? Balanza, palla Balanza, palla O la que no entiendes Es esa, Martín Onda, onda Hola ¿Qué has de sufrir? ¿Cómo no, Martín? ¿Qué va a ser? Menos mal Menos mal Acá va este pasito a tu Menos mal que la pegués Si no, ¿qué hubiese pasado si no la pegabas? Menos mal Nos quedamos más Atención Año 1968 Casiari Cascón Todavía ni planeado Estaba Bueno, no sé Primera pista Escuchamos Sí, chicos Odio Odio que hagan esto Todos la saben Para Posta Hernán No, no Pero es un tema de sordera No importa Seguramente la escuchamos La bailamos La conocimos La sabemos cantar de memoria Pero no podemos No podemos Sí, claro Es un problema nuestro Nosotros dos Nos ponen juntos Se joden Bueno, atención Nos ponen juntos Se joden Claro A ver, no es la primera vez que venimos Sabían esto Ya sabían Es así Atención Segunda pista Esa target Y el nombre de esa princess Nos da la band Nos dan a quién La banda Ya está No, es literal Nada Tercera pista Escuchamos Los Beatles Muy bien Cascón ¿Qué es eso? Lista ¿Ya el físico remember? ¿Qué es eso? Claro Hola Quiero explicar la segunda Podemos poner la segunda pista en pantalla Por favor Son tan amables Porque claro Tenemos La target Es David Else The Beatles Ah, The Beatles No, yo lo estaba pensando Lo estaba pensando en castellano Elsa decía Elsa Elsa Claro, The Beatles Bueno, resultados parciales en pantalla 43 segundos para el equipo azul 36 segundos para el equipo naranja Y ahora Yo vuelvo a mi lugar Porque ha llegado el momento de jugar Una De cuatro Ahora está contento Bueno, atención ¿Llamo o llama? Chicos ¿Llamo o llama? ¿Llamo o llama? Dale, Maggie ¿Vos que sos la capitana? No, la cara Por toda la Argentina Pululan calles con nombres Aburridos y predecibles a veces Sobran, lógicamente, grandes Próceres de la historia Como Belgrano San Martín Sarmiento Pero nuestra tarea Rescata 16 ejemplos de vías públicas Tituladas De manera peculiar Poco frecuentes Que existen Aunque no lo crean Y que se paran frente al mundo Diciendo Sí Así se llama la calle Uh ¿Vamos? Dale Atención, eh Ahí tenemos Suerte El juego en pantalla Achupayas Sarasa El profeta de la pampa Y tres sargentos Maquita Sí, sí Ya No sabemos Qué hizo este trigo Pero tiene su callecita Cerca de Avenida Córdoba Tres sargentos Muy bien Es como un estornudo Y una indicación geográfica Achupayas Logia amazónica O puñado de guerreros Corta San Juan Al 4100 33 orientales Muy bien Si esta de Parque Chacabuco No la sabés Siempre podés mandar Un poco de Sarasa Entre la Perito Y la de Lepiane Se encuentra esta breve Dedicatoria A nuestro Nostradamus El profeta de la pampa Corta la avenida Castañares El cortante Pequeño Luis Luisito Cúter Sí No sabemos si tenía Un buscapolo O estaba meditando Solo que queda En Villa Ortuzar Chonino No Om Neil Armstrong Fue a Tucumán Y le dijeron Che, se bate un Mate de Luna Muy bien Está corta Independencia Pero para mí Ni corta ni Ni Pichincha Claro Cerca de Autopista Ilia Se la habrán querido De cara a Piazzolla Adiós Adiós Chonino Muy bien En el barrio Belisarfield Buena calle Para poner una parrilla Del hambre Sí En Rosario No se acordaban El nombre del prócer Pasaje de la cosa Esta es del palomar Querido prócer El tamaño no importa Bergaminis No Esta No soy de flores Si creen que no la sé O me viste Eh Y calma No sé Carabo Carabo Pero perdón No llegué ¿Era verdad? Sí Sí Pero perdón Pero perdón En serio O sea Ahí No No En serio Perdón Vos le quité así Para joderla Quedó un poco de pasto Acá ¿Eh? 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 Cuando derraparon En esta En esta En esta Me lavo las manos No En esta sí Mirá que hay mucha gente Pero Un montón Igual Igual salió al toque Dejarnos felices a muchas personas Igual dejarnos felices a muchas personas Con eso Pero No Es un lindo mensaje De último Claro Bueno Por eso Total Felices a mucha gente No Tu cara May Fue una cosa Igual no la hubieras ahí No Obvio Los grillos Bueno Vamos a jugar Dale Jugamos con llama Bien Chao Listo A ver No, dale Uno de los tantos animales autóctonos Que podemos encontrar Recorriendo la República Argentina Les traemos 16 más Para que adivinen Y se floreen con la fauna Yaguareté, jacaré Vicuña y hornero Vicuña y hornero Muy bien Vamos Rodri con todo Vamos Vamos Ya El ave nacional Arquitecto con limo Hornero Mirá Una cosa es segura No te va a mentir Ballena franca Ah, menos mal ¿Cuándo pasará el arado La serpiente? Yacaré No No es una variante extraterrestre El yaguar Son el mismo animal Yaguareté Ah, menos mal Admiramos el pelaje de Benjamín Vicuña Me escuchaste mal No es un tatuaje careta Es un Tatú carreta El caimán dijo Ya que hice Ya que hago Sacaré Allí va Tomando Nordelta por asalto El simpático Carpincho Si alguna vez escupiste Tuviste modales reprobables Te compararon con Guanaco Parece un chileno Hablando con una mula Pero es el viejísimo ciervo De los Andes Uy, perdón Güemul Claro Hermoso El roedor patagónico Imposible no amar a la Mara Es una nutria de río Parece que celebra por un pantalón Eh, huillín Si se apellidara Hado Estaría loco Eh, tapirado Por las alturas va Este majestuoso hincha de Racing Eh, cóndor andino Oso hormiguero en guaraní Se dice Yurumí Este animal es temible Especialmente cuando arranca Agárrense de la Vamos, Martel ¡Vamos, Martel! ¡Vamos, Martel! ¡Vamos, Martel! ¡Vamos, Martel! ¡Vamos, Martel! ¡Es la campera, eh! ¡Es la campera! ¡Es la campera! ¡Es la campera, vos! ¡Es la campera! Igual tenemos que ver Cómo están los resultados 55 segundos para el equipo azul 51 segundos para el equipo naranja Y atención ahora Una para adelante Una para atrás Ajá Una para adelante Una para atrás Deletrea la palabra ¡Bravo! Están ordenados, ¿no? Sí Empieza el equipo azul Macarena ¿Lista? Sí Ya Incautar, vamos I N C A U T A R Incautar Maggie, al revés Verdura A R U D R E V, corta Verdura Anzuelo A N Z U E L O, anzuelo Al revés, Maggie Julepe E P E U No Julepe al revés, Rodríguez E P E L U J, julepe Mentalista, Maggie M E N D A L I S T A, mentalista Al revés, Maggie Gráfico O C I F A R G Gráfico Allanamiento, Maggie A L L A N A M I E N T Oh, allanamiento Ay, perdón Muy bien, eh Muy bien, vamos, eh Felicitaciones, eh, muy bien, eh Bien ahí Vamos Seis De nueve Vamos Bueno, ahora el equipo naranja, vamos a ver qué pasa, eh Está concentradísimo, Rodríguez Me gusta este juego Es muy bueno, Rodríguez Este juego Vamos Vamos, Rodríguez Vamos, Rodríguez Atención, eh ¿Pueden solo? No Rodríguez Rodríguez Ya Postizo P O S T I Z O, postizo Al revés, maldigo O G I G L No, maldigo Ayó Sí Eh L No, hay vuelta O G I Eh, D A No, maldigo al revés O G I D Eh, L A M, maldigo Fragancia F R A G A N C I A, fragancia Al revés, Hernán Limeño O N E E M I L Limeño Solitario S O L I T A R I O, solitario Al revés, testigo O G I T S I No, testigo O G I Muy bien Eh Qué mal No, perdón No, 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 no Muy bien los dos equipos Muy bien los dos equipos Bien jugados Y saben qué Jugaron en equipo Se miraron Estuvieron generosos Cinco respuestas correctas Muy, pero muy bien El de Teno ya bien ahí Bien jugado Resultados parciales Ahí en pantalla Ah, bueno Bastante 61 segundos para el equipo azul 56 segundos para El equipo naranja Salen los pulsadores nuevamente Cantamos Pista musical Quiero avisarles Que ya prácticamente Estamos definiendo Los números Para ir a jugar Rosco Enfrentamiento Entre Maggie Bravi Y Martín Aravall Vamos, eh Ya, después de esto Se viene, eh No, qué nervios Año 1999 Bueno Vamos, Mac Un poquito más Bien, ¿no? Sí Eh, buena onda Primera pista Escuchamos Ay, Dios Me la saco Lo pedí Y ahora, momento Lo pedí, lo tenés Me la saco Me dices que soy aburrido Que estoy encerrado en mi dolor Que olvide lo que me ha ocurrido Que no le guardé tanto rencado Me dices que la culpa no tengo Que algo nuevo en tu vida soy Yo sé que tengo tus besos Me la están haciendo cantar toda No vale que sea esa Porque encima son varias parecidas, eh Eh, yo sé que tengo tus besos Pero ella olvidarla, no ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Me la vas a hacer cantar toda Si se... Te lo hice hasta en Cordobés, viste Me la vas a hacer cantar toda No sé ¿Es esa? No Ay, decime que sí No, no, no Son medias parecidas No, no, no Ay, Iván, no hagas esto Bueno, vamos con la segunda pista Es esa Ay, bien Te pusieron un cuarteto ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Carabal, Bravi A ver Nos vamos al año 1994 Bueno Ok Primera pista Se ríe Escuchamos No, chicos Igual apretaste eso Obvio porque soy así No puedo conmigo Pero ¿Qué es eso? Era un tractor Esta la bailaron grosso ¿Sí? Yo era de posta Sí Mira que yo en el 94 Estuve ¿Qué va a ver? Estuve en una cama No, mentira No No era por ahí Segunda pista Vemos a un integrante De la banda ¿Qué es eso? Claro Eh Ah Ok Creo que ya sé Tercera pista Escuchamos Uno 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 Un Dos Tres Mmm Pero con esa intro Me... ¡Sí! Sí, sí Guau Estoy perdida Uno Dos Seguro que todos sabemos la coreo de esto, ¿no? ¿Sí? ¿Garabado? No, no, no No quiero arriesgar porque no quiero darle pistas Cuarta pista El Procast título del tema incluye un epíteto como el que gritaba Alterio El cual nos dispensamos de tener que repetir entero Más esta cantante y este animal Ya mismo quiero decir una cosa Disclaimer Este tema fue elegido por Mariano y por Crosita Última pista Escuchamos No, perdón No, perdón Claro, tenían un CD Tres temas nada más Uno era este ¿En serio? 20 millones de veces Bueno Ven la cabra ahí No entiendo Hablen con la voz ¿Cómo nunca bailaron esto? ¿En serio? No, pero pensá que yo tengo 38 años ¿Sí? ¿Vos también? Bueno, ahora aparecés con lo de Cassiari te borraste Yo también bailé y se luyaco Bueno Yo no voy a decir el título de la canción lo va a decir la voz Rodrigo lo puede decir no lo sabe Era algo de la cabra la cabra la cabra Dale, dale, dale Ahí está La cabra, la cabra de la cabra Vamos, vamos ¿Cómo me lo vas a chorear así? Bueno, bueno ¿Vas a decir el título? ¿Cómo lo canto? La cabra, la cabra No, pero yo lo dije Pero no dije la mala palabra La cabra, la cabra de la cabra No, no, ya, no Ya voy a empezar Es de Garabal Para, tengo una idea Porque esto fue Garabal dijo la P y los tres puntitos Esto fue idea nuevamente Es un montón De Mariel y de Marial ¿Cómo es un montón? Es un gran tema Se bailaba en la costanera ¿Vos? ¿Quién se lo lleva? ¿Aquí? ¿Listos? No La cabra La una de la cabra La madre que la parió Parió Yo tenía una cabra Que se trajo Perdón, chicos Hoy entre Bergamini y la cabra Estamos con la carrera de Pineda Directo Bueno, atención Te toca Vamos, Rodrigo Acá definen todo ¿De acá? Vamos, chicos De acá el rojo Año 1995 La cabra Atención Primera pista Escuchamos Ay, me ganó José Luis Perales La barca ¿La puede cantar? No, en absoluto No, no es ella No, no Bueno, ¿la ganó usted, no? Sí ¿Vos la sabés, Magui? Dije Pienso que es una Pero no estoy segura Segunda pista Esta letra Más su apellido No Y lo que son ellos A nivel capilar Nos dan un aproximado Al nombre de la banda Uy, Dios Ok Ah, ya sé Ok Ok Yo de la banda La puedo decir, si querés Pero no No, no digas la banda No, no digamos nada La cara de las chicas Es buenísima Ay, ya la sé ¿La banda Es un tema? No, todavía no Es un tema hermoso Tercera pista Escuchamos Bolero Feloz Bolero Feloz ¿La podés cantar? No, pero Bolero Feloz ¿Ves lo que se puede decir? Estás bien Arrancaste bien Pero el título No está correcto Correcto ¿No podés cantarla entonces? Es un montón Es que no puedo No tengo oído No sé cantar Tararear Yo no sé bailar No sé cantar Tararear un poquito Un poquito Tararear De verdad no la tengo todavía No la tengo todavía ¿Cascón? No sé ni cuál es Cuarta pista Este juego Más el apellido de ella Y la primera sílaba de él Ah, claro Los dan casi el nombre del tema Qué malo que sea con los nombres Claro Ah Ya está, claro No, no Lo que dijiste Sí, sí Sí, sí Nada La primera parte está bien Pero la segunda no No, pero es parecida Bolero Falaz Bolero Ahí es algo Pues ya, pues ya Pues ya Bolero Falaz ¡Claro! ¡Qué suerte! Estaba muy nervioso ¡Qué nervioso! Atención Ahora sí Gané una Bien ¡Vamos, Garcianes! ¡Vámonos, los dos felices! Resultados finales en pantalla ¡Oh! ¡Qué estrés! 67 segundos para el equipo A sus 52 segundos Para el equipo Y atención De un lado Seria Ya las risas se cortaron La tenemos a ella 23 respuestas correctas Y dos errores Un aplauso para Magdalena Bravi ¡Bravo! Y de este lado Lo tenemos a este Tótem del saber Un metro 95 6 Un metro 96 De emoción De magia Sabiduría 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 Y campera Onda Y una campera Y la campera Y una campera Un fuerte aplauso Para Martín Garabal ¡Bravo! 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 Con esa campera Es gotitas de Martín Gotitas de Martín Atención Acá En este momento Vamos a ver Rosco ¡Qué miedo! Me gusta Ahí está Bueno Atención Vamos a jugar Rosco Ahí lo tenemos Nuevamente en pantalla Ambos 23 respuestas correctas Y dos errores Vamos a ver La cantidad de segundos Totales Con la que van a jugar Rosco 152 segundos Magui 143 segundos Martín Cho Y ahora sí Magui ¿Te sube las manos? Sí, mal ¿Una toalla necesitas? No, no Tanto no Pero sí Es el momento El uno Uno Jugás con el dos Martín Perfecto Y ahí ya tenemos El rosco en pantalla Magdalena Bravi Se enfrenta Con la misión De superar su marca De 23 respuestas correctas Y dos errores Magdalena Sí La pregunta es muy clave Ante la menor duda Pasa palabra Ahí está Pero rápido, Magui ¿Vamos? Dale ¿Lista? Sí Ah ¿Qué sucede o se repite cada año? Anual B Cavidad de la cual están colocados la lengua y los dientes Boca C Apellido del actor y cantante argentino Protagonista de programas como De la cabeza y Cha 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 E intérprete de temas como Shima Uta y Pizza Conmigo Casero D Secuencia de dos vocales diferentes que se pronuncian en una sola sílaba Por ejemplo, aire, puerta Pasa palabra Y ya tenés tres respuestas correctas, Magui Ya, pará Ya está, ahora te podés relajar Rompiste el hielo No, no hay manera Ya, rompiste el hielo Carabal Sí, me suban las manos ¿Querés una playa? Por la campera Sí, yo quiero No, no quiero Estamos en la letra A Ok ¿No estás muy abrigado igual? Sí, yo creo que sí Pero tengo Bueno, voy a No, no Para mí no, eh No, no Para mí no, eh No, no No, no Para mí le estás cerrando ahí, eh Ahora, tengo una idea Básátela si te la sacás Quizás te podés sacar la camisa y dejarte la campera Eso puede ser Pásame que te sostengo Yo no lo haría Buena remera de mar, Plague ¿Viste? Muy canchera Y ahora se va a revelar que no sé cómo ponerme una campera El hombre que no podía ponerse la campera Ahí está Ahí está Perfecto Gracias, Iván De nada Están atentos, estás en todo Ahí está Y de rego, le doblan la camisa Yo te doblé la campera y no me quito Es un divino este chabón Este es un capo Ahí tenemos el juego en pantalla Ante la mejor duda, Martín Chubo Pasa palabra Muy bien ¿Listo? A Perfume Olor muy agradable Aroma B Nombre del personaje cómica aliada al dúo dinámico La lucha contra el crimen en Ciudad Gótica Y caracterizada como la contraparte femenina de Batman Batichica C Selección de actores o de modelos publicitarios para una determinada actuación Casting D Determinación de la naturaleza de una enfermedad mediante la observación de sus síntomas Diagnóstico E Apellido de casada de la cantautora, actriz y empresaria cubano estadounidense Intérprete de canciones como Conga, Oye mi canto y mi tierra Estefan F Estado de grata satisfacción espiritual y física Felicidad G Que come con exceso y con ansia Eh... Gula No Ya sé que... Ya sé Ay, que venías para darle Sí, ya sé, ya sé Tenés que pasar Tenía que decir pasa palabra, pero bueno Me pasó por glotón Sí, exactamente Esa era la... Exactamente Tenía un paro Sí, ya sé Ah... ¿Sabés por qué más por glotón y también valía? Por goloso Por goloso Ah... Ahí ¿Goloso no es de dulce? Claro, pero... Está bien Come con exceso y con ansia Con ansia, bien A ver... Magui Estamos en la letra E Ante la menor duda Pasapalabra ¿Lista? Sí E Plato que se toma al principio de una comida Entrada F Tienda donde se venden flores y plantas de adorno Florería G Serie de actuaciones sucesivas en diferentes lugares de una compañía teatral de un artista de un grupo musical deportivo, etc. Pasapalabra Ya tenés cinco respuestas correctas Ah, sí Pasapalabra Sí, ya sé Estamos en la H Bien ¿Listo? Sí H Mancha producida en la pared por impregnación de agua Humedad I Persona que navega por internet Internauta Contiene J Anillo, especialmente el que se lleva por adorno de los dedos de la mano Pasapalabra Y ya tenés ocho respuestas correctas Bien Martín ¿Nos vamos a la H? Vamos H H Hebra larga y delgada de una materia textil, especialmente la que se usa para coser Hilo I Que no puede perderse Imperdible Contiene J Multitud de abejas con su maestra que juntas salen de una colmena para formar otra colonia Eh, pasapalabra Y ya tenemos siete respuestas correctas Va, mirá, 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 mirá Va Relajada ¿Cómo la ves, Maca, Magui? No hay manera Concentradísima Tengo los hombros hasta acá arriba O sea, no sé No, no, sí, sí Hasta así es de que llegamos, eh Transforma, sí Transforma Sí, sí Ya vino modo rosco Modo rosco, sí Modo rosco Sí, sí, desde el camarín Es otro personaje, es verdad Sí, sí ¿Cómo lo vemos a Martín, Rodríguez? Bien, bien, bien Lo veo bien, lo veo bien Un tropezón no es caída, va bien Aprendió del error, creo, ya está Mirá que bien quedamos para una comedia así de dúo La verdad que sí Dos amigos bien diferentes Sí, totalmente Está bien, no, está bien Una observación Bueno, nos vamos a la L Bien ¿Listo? Sí L, apellido del actor uruguayo Protagonista de Franco Buenaventura El profe y ganador de Martín Fierro Por su papel de Juan Manuel Aguirre En Amor en Custodia Laporte M, aficionado a tomar mate Matero N, altura que alcanza algo O a la que está colocado Pasapalabra Bien Y ya tenemos 10 Respuestas correctas Nos vamos a la L Magui Dale L, nombre del personaje de dibujos animados Caracterizado como un pato alocado Y cajarrabias de color negro Que es amigo y a veces enemigo de Vax Bunny Lucas M, pieza de lana, algodón Y otro material de forma rectangular Que sirve de abrigo en la cama Manta N, dicho de un lugar destinado para nadar Natatorio Contineñe, apellido de la empresaria argentina apodada La Tata Reconocida por haber sido la ganadora de la primera edición de Masterchef Celebrity Pasapalabra Diez respuestas correctas Estamos en Contineñe Bien Martín, yo Perfecto, íbamos ¿Listo? Sí Contineñe Natural del sur de un país Sureño O cartílogo en el ser humano y en muchos animales Forma la parte externa del órgano del oído Te pasa palabra Estamos en la O, Magui O En política, partidario de la oposición Opositor P, etapa educativa que precede a la enseñanza primaria Preescolar Contine Q Persona que ha tomado una casa o parte de ella en alquiler para habitarla Pasapalabra Ya tenés 12, Magui Nos vamos a la P Martín P Vasija o globo de cristal que se llena de agua y sirve para tener a la vista uno o varios peces Pecera Contine Q Persona que se dedica a maquillar Maquillador, maquilladora R Nombre de pila el personaje de ficción de la serie Friends caracterizado como un paleontólogo torpe y tierno armado mayor de Mónica Geller Ross S Calzoncillo ajustado que cubre el cuerpo desde debajo de la cintura hasta las ingles Pasapalabra Y ya tenemos 14 respuestas corredas Me gusta lo de maquillador, maquilladora para Por las dudas Maquilladores Ahí estamos Bueno, nos vamos a la R R ¿Dinero con que se rescata o que se pide para ello? Rescate S Tiempo que se está a la mesa después de haber comido Sobremesa T Nombre de la ciudad bonaerense ubicada al norte de la capital federal famosa por su puerto y mercado de frutos ubicado en el delta de la Río Paraná Tigre Contiene U Tiempo que equivale a 60 segundos Minuto V Unión o atadura de una persona o cosa con otra Pasapalabra Y ya tenemos 16 respuestas correctas, bien metido el pasapalabra Nos vamos a la T Bien Tenemos que meterle un poquito de velocidad, ¿eh? Sí, ya sé ¿Listo? Sí T Serie de encuentros deportivos o de juegos en los que compiten entre sí varias personas o equipos que se eliminan unos a otros progresivamente Torneo Contiene U Abundancia de humo Un mareda V Nombre de la península ubicada sobre la zona atlántica de la provincia de Chubut y reconocida por ser el lugar de avistamiento de la ballena franca austral Vietma La península Valdés Valdés Muy poco federal, lo mío Nos vamos a Contiene X A ver Ante la mérdida Pasapalabra Contiene X Expatriación generalmente por motivos políticos Pasapalabra Nos vamos a Contiene X Ok Martín Chubut Vamos Contiene X Que no se puede explicar Inexplicable Contiene Y Comerciante o empresa que vende, compra o contrata al por mayor Mayorista Contiene Z Utensilio para escribir o dibujar formado por un cilindro o prisma de madera con una barra de grafito en su interior Lápiz Contiene J Anillo especialmente que se lleva por adorno a los dedos de la mano Alaja ¿Se vio? Yo también tenía Sija Como el de la... Sortija Sortija Ah, mirá No, ni en pedo Sortija Todavía podemos llegar a 22 respuestas correctas, Martín Chubut Sí Vamos, vamos, vamos Nos vamos con Magia Contini Griega ¿Lista? Ajá Contini Griega Nombre de pila del adolescente rockero de apellido McFly Personaje interpretado por Michael Fox en la película de ciencia ficción Volver al futuro Martín Z Golpe dado con la mano o el pie izquierdo Mazazo Mazazo Ay, perdón Zurdazo Perdón, perdón Pensé que era con TNZ, perdón Zapatazo Eh, perdón, bueno Y atención ahora, eh Sería muy bien Zurdazo Ah, hubiese dicho zapatazo No, golpe dado con la mano o el pie izquierdo No, no Estoy... Un zurdazo Si fuese con la derecha Derechazo Claro Bueno Volvemos con Garabal ahora A la N Ok ¿Listo? Ahorre poquitos segundos Ok Ocho segundos, eh Ordenate Vamos, eh Sí, está bien N Altura que algo alcance o la que está colocado Pasapalabra Bien ahí Bien Magui, segunda vuelta Uf, era re difícil esto A ver Y nos vamos a la D D Secuencia de dos vocales diferentes que se pronuncian en una sola sílaba Por ejemplo, aire-puerta Tiptongo G Serie de actuaciones sucesivas en diferentes lugares de una compañía teatral, de un artista, de un grupo musical, deportivo, etc Pasapalabra 12 segundos, Magui, eh Nos vamos a la O Oh, cariño, pasa palabra Bien, Martín Bien ahí, Martín, ya se hace a 20 Bien jugado Magui, nos vamos a Contine J Contine J Enjambre, Villafani, pasa palabra 20 respuestas correctas Bien jugado ahí Martín Nos vamos nuevamente a la N ¿Listo? Sí N, altura S, calzoncillo ajustado que cubre el cuerpo Ah, slip Slip Estás en la B corta ¿Lista? Estoy parada, ¿en la B corta o en la Q? No, ahí dijiste pasa palabra Ah, esa pasa palabra corresponde a la A Ah, contine Q Y te vas a la B corta ¿Lista? Ajá V, unión o atadura de una persona o cosa con otra Pasapalabra Atención ahora Atención ahora Estás buscando una respuesta correcta más Estás en Contine X Contine X ¿Lista? ¿Lista? Pasa la G ¿Lista Maggie? Dale Contine X Expatriación generalmente por motivos políticos Pasapalabra Siete segundos Te vas a la G Creo que no sé ninguna G Serie de actuaciones sucesivas en diferentes lugares de una compañía teatral, de un artista Gala, pasapalabra ¿Qué era eso? No sé qué es ¿Te vas de qué? De gira Pero podría haber dicho te vas a algún lado Serie D es raro Nos vamos a Contine Q No Y seguís buscando una respuesta correcta Ahí te tenemos la cara de Garabal Sí, sí, sí Se está sufriendo Expectante ¿Lista? Dale Está buscando una respuesta correcta Contine Q Persona que ha tomado Dos segundos Nos vamos a la B corta Ah, no, estoy al horno Estoy al horno Tranquila V Un segundo Y te la tenés de jugar acá Dale Vamos, para que te digo Para Contine Q Expatreción ¿Qué era eso? Exilio Ah, uh, bueno Se lo regalé Y después teníamos inquilino No, no lo hubiese sacado nunca Y vínculo No, no Vínculo Veinte respuestas correctas para Maggie Bravi Y un aplauso para Martín Garabal En la campera Y la campera Salgo Un fuerte aplauso para Maggie Rinaldi Para Rodríguez Con para Andán Casciari Y para Rodri Noya Hasta aquí hemos llegado Que tengan todos Y que nos tenés una muy buena noche Chaco, estén bien Chao, como siempre ¡Gracias!